Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Mordekaiser, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté piano en el o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macro game y su micro game. También deciros que hago directos casi a diario con sorteos para todo el mundo, tanto en Twitch como en YouTube como en TikTok. En la descripción tenéis mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, tenéis cualquier cosa, ¿vale? Para poder contactar conmigo. Así que nada, sin más dilación, dentro guía. Vale, vamos con la pasión de Mordekaiser, ¿vale? Después de tres básicos o tres habilidades, ¿vale? Lo que hace es genera un círculo que hace daño en área, ¿vale? A todos los enemigos que pilla, ya está. Vas haciendo daño progresivo. Dura cinco segundos, ¿vale? Eso sí, ¿qué pasa? Que si vuelves a atacar con un básico con una habilidad a un enemigo, se vuelve a recargar, ¿vale? En la oscuridad creciente. Por otra parte, esto se puede activar con campeones enemigos y con monstruos de jungla también, ¿vale? También tiene más velocidad de movimiento cuando tiene la pasiva activa, así que aprovechala para irlo moviendo. La Q tiene este rango y si golpeas a un enemigo en solitario, o sea, si a este, por ejemplo, solo le pega a él, hago 480 en cambio. Si doy a dos a la vez, les hago a cada uno menos daño. También puedes hacer Q flash y entonces lo que hace es que la animación la hace allí, pero la Q la realiza aquí. Luego tendríamos la W. La W lo que hace es, vas cargando una barra blanca, veis debajo de la vida aquí una barra blanca, tú la vas cargando, ahora está al máximo. Tú cuando quieras, la utilizas y dependiendo de cómo la tengas cargada, ahora la tengo al máximo, generas un escudo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un timing. Lo que hace es que si vuelves a usar el escudo, si vuelves a darle a la W, te curas, ¿vale? Y almacenas esa barrita dependiendo del daño que tú hagas y del daño que recibas también, ¿vale? No solo porque yo esté atacando, sino si me estuvieran pegando, pues también se estaría acumulando. Por eso, a más de que eres tan bueno en peleas tan largas. Cuanto más dure la pelea, mejor para él. Ahí tendríamos la E, ¿vale? Que ya de por sí da penetración mágica. Y por otra parte, si esa es la activa, si la usamos, atraemos a los enemigos, ¿vale? O también podemos alejarlos, de tal manera que hacemos lo mismo, pero nos vamos hacia el otro lado y mira, hemos alejado al enemigo, ¿vale? Está muy lleno para jugar agresivo y coger al enemigo y darle de hostias. O para que van a por ti y te quieres ir, pues la tiras al revés y le llevas para allá y tú sigues andando. Y por otra parte, tendríamos la R, ¿vale? Pillas un enemigo, le metes en el reino este y entonces nadie te puede tocar. Estás tú y él, ya está. Y no puedes salir de este círculo que veis. Tiene un timing, cuando se acaba, pues adiós R. Pero durante la R, si tú le vas golpeando, si lo consigues matar, el objetivo muere, evidentemente. Y le robas un 10% de sus estadísticas básicas, que son poder de habilidad, daño de ataque, velocidad de ataque, armadura, resistencia mágica y vida máxima, ¿vale? Hasta que reaparezca, o sea, en cuanto reviva, ¿vale? Después de estar muerto, pierde las estadísticas. Vale, con este combo atraes al enemigo con la E rápidamente. Le mete la Q y así, te aseguras de no fallarla. Y un básico para sacar así la pasiva, lo más rápido que puedas, ¿vale? Este es como el combo principal en línea. Este otro combo, ¿vale? Es para cuando estás cuerpo a cuerpo y así te guardas la E por si el enemigo se aleja. Este combo es más que nada para que veáis el uso, el buen uso de la E, para poner al enemigo detrás de ti y así ganar terreno. Este combo es perfecto, ¿vale? Para activar la pasiva y guardarte la E como en el combo 2, como os comenté antes. Este combo es perfecto para huir lo más rápido que puedas. Por otra parte, tendríamos este otro combo, ¿vale? Que es para cancelar la animación de la propia Q y sorprender al enemigo, ¿vale? Porque eso sí que no se lo espera. Incluso puedes usarlo dentro de hierbas, que ahí ni te ve realizar la habilidad. Y este es el último combo para usar en cuanto a 6 nivel 6. Es el combo más rápido para cancelaciones de animaciones para meter así la pasiva cuanto antes, ¿vale? Tened muy en cuenta que es muy importante tirar habilidades y entremedia básicos con morde, siempre. Pensad que los básicos de morde hacen daño a P. Así es como se le maximizan las habilidades a morde a Kaiser, ¿vale? Se le suele maximizar la Q, de ahí la E y por último la W. La R siempre a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. En cuanto a los héroes, se suele jugar siempre con flash y teleport, pero también hay mucha gente que juega con flash y fantasmal. Para que el enemigo, o bien para escapar 100%, o bien para seguir al enemigo por si se te escapa. Porque pensar que morde no tiene mucha movilidad, que digamos. No tiene ningún dash, ni ningún salto, nada por el estilo. Y esta es la runa más utilizada en meta actual con Mordekaiser, ¿vale? Se empieza con precisión, conquistador, ¿vale? Tú vas dando básico, vas dando habilidades y vas acumulando. Cada acumulación te va dando daño y con 12 acumulaciones haces mucho daño, además de que te curas. Por otra parte, estaría triunfa, además de ganar dinero cuando asistes o matas a un enemigo, también te curas. Luego estaría leyenda tenacidad contra el CC, ¿vale? Así aguanta más el CC, ralentizaciones y movilizaciones y demás. Perfecto como el de Kaiser porque al final es un personaje que no tiene mucha movilidad. En estas siempre se juega con última batalla porque cuando te queda un 60% de vida haces más daño. Y cuando te bajas a un 30% de vida o menos, haces más daño aún, ¿vale? Y ese mucho más daño aún se nota bastante. Además pensar que Mordekaiser aguanta mucho y es un personaje que alarga mucho las peleas. Luego en las secundarias se suele jugar con valor. Y hay varios tipos de runas que puedes utilizar dependiendo de la situación. Por ejemplo, Coracia Osea viene muy bien contra aquellos campeones que te puedan llegar a pokear y demás. Ya que una vez te golpeen, los tres siguientes ataques o hechizos te hacen menos daño. Y luego revitalizar que aumenta todas las curaciones que tengas con la W y los escudos. La W de Morde que es un propio escudo y una curación a la par, pues le viene súper bien. Y por otra parte tendríamos estas dos runas, ¿vale? Que este es lo mismo para sustain. Después de recibir daño de un campeón enemigo te curas, ¿vale? Esto viene muy bien contra campeones que sean muy agresivos en línea y que te estén pokeando. Por ejemplo, una Vayne. Si no puedes contra ella, no puedes contra ella y te está jodiendo mucho. A lo mejor te puede llegar a rentar el segundo aire. Y luego crecimiento excesivo que es vas consiguiendo vida máxima, ¿vale? Y de ahí en la chiquitita que siempre se pilla velocidad de ataque porque los básicos están potenciados y cuanto más básicos des mejor. Fuerza atable para más daño. Y luego ya progresión de vida para que en mid-light game tengas mucha más vida de la que deberías si te pillas, por ejemplo, solamente vida. Y estos son los objetos más utilizados en meta actual con Mordecaiser, ¿vale? Empezaríamos Q de Doran para bloquear daño, aguantar bastante más en early game, en fase de líneas. Poción de vida. Centinela invisible que lo mantienes hasta el final de la partida. Y un centinela de control que aconsejo siempre en todas las guías. De igual que seas top, ADC, support. Intentad siempre tener uno puesto, ¿vale? Porque solo puedes poner uno, pero si cinco, si los cinco lo ponéis, pues son cinco wards así by the face. Y ahora vamos con los objetos principales, ¿vale? Se suele empezar con cetro de relay. Tú lanzas una habilidad y si vas al enemigo le ralentizas, cosa que viene muy bien. Y sobre todo con un personaje como Mordecai, que como os dije, como siempre os digo, no tiene das, no tiene salto. Luego estarían las botas estas, las blindadas, para bloquear daño. Orientadas contra campeones AD, si el equipo enemigo tiene mucho daño AD. Luego tendrías botas mercuriales, si el equipo enemigo tiene mucho AP. Y si el equipo enemigo tiene mucho CC, pues estas también vienen bien porque rebajas ese CC. Siguiendo con la build principal, luego estaría Agrietador. Siguiendo con la build principal, luego estos tres ítems están hechos para Morde 100%. Porque Morde, cuanto más dure la pelea, por eso se va con la runa de Conquistador o se suele ir. Porque cuanto más dure la pelea, más beneficios tiene. Entonces estos tres ítems están vinculados a eso. Por una parte este, cuanto más estés en pelea, más daño haces. Y cuando consigues el máximo de daño, por así decirlo, del objeto, encima consigues omnivampirismo. Con lo que te curas, con básicos y con habilidades. Además de que obtienes un porcentaje de la vida adicional que tengas como daño. Entonces es brutal como Morde, con la W además tiene muy buena sinergia. Por otra parte sale Aliandri, que tú tiras habilidades a los enemigos, les quemas. Por cada segundo en combate esas gemaduras hacen cada vez más daño. Entonces, pues eso, cuanto más dure la pelea, más daño le haces. Y luego estaría el Jaxo, que en este caso es cuanto más alargue la pelea contra un campeón o varios campeones. Bajo enciende armadura y resistencia mágica. O sea, vas aguantando cada vez más. Esta tiene muy buena sinergia con la runa de Derribado. Y apariencia espiritual, que esto lo que hace es que aumenta todo el tipo de escudos y curaciones que tengas. O sea, un ítem perfecto para él. Además de que te da resistencia mágica. Contra Apes viene bien. Y luego objetos secundarios. ¿Por qué pongo estos dos aquí? El Orbe. Ya sabéis que después del Orbe se puede pillarle el Morellonomicón. Lo importante de estos dos ítems es que cortan curas. Si el enemigo se cura mucho, tiene un support que le cura y demás, pues le cortas esas curaciones. Por eso mismo, si tú en línea tienes un personaje que se está curando mucho, que se cura mucho con un Doctor Mundo, por ejemplo. Pues el Orbe lo olvido como primer ítem no está mal, porque ya le metes heridas graves. Y entonces las curaciones se las vas bajando. Si juegas agresivo, si no, no. Entonces, por una parte estaría Morellonomicón, que es lo que hace heridas graves, baja curaciones. Luego estaría el Caenico, que esto está orientado contra APs. Cosí es un escudo contra daño AP. El Cinturón Cohete no está mal. Es un ítem que hace daño y tal, pero es más que nada por el desliz que tiene. Cota de espinas, perfecto contra personajes AD. Además de que cuando te atacan, ellos mismos se hacen daño, ¿vale? Se pinchan. Entonces, perfecto. Y lo bueno de esto es que también reduces, metes heridas graves, como pasaba antes con la Vesta, ¿vale? Entonces, cuando tienes este ítem, además de que el enemigo se hace pupa cuando te ataca, encima se cura menos. El presagio de Randuin es un ítem que no se suele pillar mucho con morde, pero se pilla cuando a lo mejor en el equipo enemigo hay dos ADCs, por ejemplo. Entonces, sí, este y este son dos objetos muy importantes. Luego, por otra parte, estaría el Zonias, que no está mal, ¿vale? Tú la activas, entras en énfasis, o sea, nadie te puede hacer nada, tú no puedes hacer nada durante 2.5 segundos. Pero este no es un ítem muy aconsejable con morde. Y luego Diente de Nasa, lo podéis probar porque los ataques infligen daño mágico al impactar. Entonces, ¿qué pasa? Si ya de por sí sus ataques básicos están potenciados, junto con esto se nota mucho. Pero esto sería para un morde muy agresivo. Pero en meta actual, esta build es casi perfecta con morde, ¿vale? Puede haber algún cambio dependiendo de la situación y lo que necesites, pero es buena build. Y aquí tendríamos los counters de mordecaiser, ¿vale? Los que salen en azul son personajes que son furtes contra mordecaiser, al menos en meta actual. Y los rojos son débiles contra mordecaiser. Aún así, como siempre os digo en todas las guías, no os fíjais mucho en el tema de los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con mordecaiser y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Pero bueno, aquí os dejo los counters porque sé que os gusta saberlos. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio del vídeo, ya sabéis que hago coach privado. Doy clases del LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando de divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macrogame o su microgame. Y también comentaros que hago directos casi a diario con sorteos para todo el mundo y Westland y Last en las plataformas de YouTube, TikTok y Twitch. En la descripción tenéis mi Discord, mi grupo de WhatsApp, mis redes sociales. Podéis contactar conmigo desde donde queráis. Así que nada, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.